En estos votos yo te prometería de ser posible el cielo mi amor, pero estoy segura que con promesas más sencillas puedo darte una vida de felicidad. Eres mi persona Andrés, con muchísimas virtudes y algunos poquitos defectos, eres todo lo que soñé para mi compañero de vida, eres mi sueño, eres la persona con la que quiero perderme entre las calles inéditas de ciudades nuevas, ver atardeceres por todo el mundo, correr una ola a la vez. Naciste para ser feliz, naciste para brillar, naciste para impactar este mundo y me emociona la idea de poder hacerlo junto a ti. Hoy vengo a decirte que te tomo de la mano para aprender este camino juntos. Amo tu dulzura, tu paciencia, tu carácter, tu manera de ver y valorar las cosas más sencillas. Gracias por ayudarme a reactivar mi fe en Dios y a él le pido que me permita compartir junto a ti el resto de mis días y que nuestras almas permanezcan eternamente juntas. Desde hoy prometo, prometo, serte fiel, estar contigo, en la salud, en la enfermedad, amarte, valorarte, por sobre todas las cosas. Te amo Giovanna, hasta siempre. Hasta siempre. Que viva la nueva familia. 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 Que viva la familia. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz